Poder tomar contacto con los hermanos de Monte Carlo, con sus autoridades, el señor Intendente, la señora Presidenta del Consejo Deliberante, demás concejales, nuestro colega diputado por Monte Carlo, Chimbarreto, el conjunto de diputados que componen la Cámara de Representantes, los secretarios legislativos. Especial felicitación al doctor Iturrieta, un amigo que lleva adelante una de las tareas primordiales, si se quiere, hasta hace un tiempo atrás y en el concierto de las legislaturas del país, accesorio. Para nosotros no lo es, todo lo contrario, es una tarea central a partir de esa enorme inquietud y realización institucional que hemos tenido hace 10 años, emprender el camino de analizar normativamente toda la historia legislativa de la provincia, con criterios científicos, epistemológicos y poder alcanzar, como lo hemos hecho, el primer gesto legislativo de la provincia. Donde, hablando de manera mucho más sencilla para el ciudadano, que creo que debemos destacar la importancia primordial en ello, se trata de un esfuerzo de síntesis, se trata de, como lo dice su denominación, de digerir, asimilar, despedazar, separar sus partes para encontrar lo primordial de lo secundario, hecho esto de manera científica. Para eso está la herramienta epistemológica, que es donde pone en el sedazo correspondiente a las leyes, evitando superposiciones, evitando lo que es un mal de toda la política en el mundo, que es la inflación legislativa. O sea, toda vez que el legislador se expresa formulando instrumentos legislativos y básicamente leyes, bueno, muchas de estas, a partir de los procesos continuos, felizmente, desde el 83, de democracia ininterrumpida, bueno, van sumando diferentes facetas, diferentes miradas y también, siendo más rigurosos, superposiciones y errores, ¿no? Entonces, ya para Misiones es una materia común y lo hacemos todos los años. Hacer ese esfuerzo también ya de continuar con la tarea de ser más exigentes en nuestras leyes. Y pasa a menudo que por ahí se presentan asuntos de un mandato a otro que ya han sido presentados, por ejemplo. O sea, hay innumerables motivos que justifican plenamente este proceso de digestión. Pero analizando en el contexto de la provincia y de los municipios, yo celebro una decisión que aclara el municipio de Monte Carlo y también celebro la comunión del Departamento Ejecutivo, en cabeza del Intendente, con el Consejo Deliberante, en cabeza de la Presidenta del Consejo, y el Cuerpo Deliberante, en la búsqueda de este instrumento que, sin lugar a dudas, es un pilar fundamental para más democracia, para hacer de la democracia más cercana al ciudadano. Estoy seguro, así como la provincia, el Poder Judicial y quienes, los diferentes conjuntos de esa gran familia que incluyen los diferentes foros de abogados de la provincia y el ciudadano, el justiciable, tienen una mejor calidad de justicia que el resto de las provincias que no disponen de un juicio, por una razón muy sencilla, porque hay un texto ordenado, revisado y actualizado. Y esto posibilita a los oficiales de justicia un acceso mucho más rápido y mucho más directo y también más efectivo en la búsqueda de esa judicialidad que todos perseguimos. Dando como resultado una democracia más aproximada a lo transparente, más aproximada a lo perceptible, más aproximada al ciudadano. Así que, para mí, para cerrar, es una alegría, es orgullo, nos genera una predisposición de seguir este camino cubriendo toda la geografía de la provincia en un proceso y en una crisis mundial que también pone en blanco y negro como misiones con innovación, con creatividad y con firmeza en las instituciones, se abre camino con un sello propio, con un distintivo propio, como lo es nuestra historia misionera, como es la labor de pioneros y cómo se va generando este nuevo compromiso de las nuevas generaciones que tienen la posibilidad, lejos de estar de brazos cruzados o esperando salvaciones en la pospandemia, sino caminar decididos junto a los grandes y pequeños objetivos que se van definiendo en la acción de todos los días. Hoy es un día más, un día de mucho provecho institucional para nosotros, para el municipio y la comunidad de Montecarlo, una comunidad pujante que tanto quiero, siempre que tengo oportunidad, es una recorrida por su avenida principal para empaparme un poco de lo bonito que es, como tantos municipios, su gente, y la verdad que en este periodo de pleno ejercicio de las libertades, de los derechos, también ilumbramos el pleno acceso a nuestras obligaciones. Los derechos van junto con las obligaciones. Ya hemos iniciado una gesta, un proyecto político que tiene muy en cuenta esa doble avenida, que es la que permite el progreso, el verdadero progreso, en paz, en democracia, para todos los habitantes. Así que, en buena hora, este resultado institucional, y feliz de poder reencontrarnos con todos ustedes. Muchas gracias. Bueno, ¿cuál es el siguiente, don Miguel? El siguiente municipio, digo. Ah, el siguiente municipio es Puerto Esperanza. Luego sigue Puerto Rico, El Dorado y San Ignacio. Estamos justamente... Eso mencionaste, pero digo los que vienen después, porque están con ganas de... Claro, se están trabajando, Aristóbulo del Valle, Leandro Galén, Uberá, tenemos un 50% de avance, y los que faltan la firma son los que mencioné recién. Así que, bueno, se van acercando los de los distintos municipios, yo creo que debemos tratar de que cada uno de los municipios tenga su digesto para poder facilitar así el acceso de todos a las ordenanzas y saber cuáles son las válidas y cuáles las que están por ahí repetidas, ¿no? como nos sucedía en la época de la municipalidad de Posada, que se legislaba y después se descubría posteriormente de que ya la ordenanza había o algo similar, una norma similar estaba vigente. así que ese es el gran problema de la contaminación legislativa. Contaminación e inflación. Exactamente. Un exceso de leyes. Eso también es muy nocivo. ¿Cómo la inflación en el campo de la economía? Vale la pena recordar en nuestro primer ensayo, el primer año estuve activamente interesado porque es un hecho histórico hacer una revisión histórica y hemos contado con la colaboración de los juristas y epistemólogos jurídicos más prestigiosos de la Argentina. Todos profesores de cátedra de las universidades nacionales. Y era notable ver porque es un rasgo de la historia y deja un deja una huelea muy instintiva con los diferentes procesos políticos en función de la legislación. Todo eso rescatado hoy en nuestro digesto, ¿no? Pero también hay importante información histórica, el proceso histórico, los debates de cada uno de los tiempos, todo rescatado y asimilado y proyectado hacia adelante, ¿no? Y también recuerdo que, bueno, uno de estos profesores que nos guiaron en esta tarea, además muy necesaria para ser equidistante de cualquier apreciación parcial aquí en la provincia, analizamos que las democracias más antiguas del mundo por casos Suiza, Inglaterra, 900.000 años de funcionamiento con cuerpos parlamentarios primordiales, tienen textos muy cortos y tienen normas muy concretas y también en poco número para ubicarnos en un caso que no hace falta tanta legislación. Realmente también hoy como tenemos digitalizado y esa es la otra invitación, aprovecho a los municipios y a a todos las instituciones de la provincia, la digitalización permite ubicarnos en el quantum, en la cantidad, a ver cuántas leyes, cuántas ordenanzas hicimos este año, el año pasado, cómo estamos, es mucho, es poco. Entonces analizado el quantum en el tiempo permite establecer un diagrama que es la propia verdad, eso es incontrastable, porque muchas veces uno cae en interpretaciones subjetivas y pierde objetividad. Para eso los números, las matemáticas y las estadísticas no dan la precisión exacta. Entonces el análisis que podemos hacer respecto de este proceso de gesto jurídico de la provincia en el tiempo y de acuerdo al uso de las diferentes normas que se le da prácticamente la justicia que es la guardiana de que se cumpla este cuerpo de leyes es muy disímil y vamos a encontrar en un porcentaje muy pequeño un centenar de normas que son utilizadas todos los años, pero en porcentaje mínimo una o dos veces. O sea, no hay y hay un cúmulo de no más de 10, 15, 20 normas en el campo penal, en el campo administrativo, en el campo civil, en el campo laboral, que nos pasan de un centenar. ha crecido mucho últimamente el cuerpo normativo en materia de familia y ni hablar en materia de género, ¿no? Es como se va utilizando de acuerdo a las situaciones de la vida social y de la vida política que todos asistimos, ¿no? Pero quiero decir con esto que hoy estamos en un cuerpo en la provincia pongámosle entre 5.000 5.500 normas en vigencia y se usan un centenar, un centenar y medio, pongámos dos centenares, ¿no? Allí está toda la acción y es reto ocasionalmente, no es que se descuide, pero es para poner el acento como como transcurren cómo transcurre la vida la vida en última instancia en comunidad y el uso que se le da a la norma, ¿no? por eso es importante tener una idea de dónde estar parado siempre, ¿no? En todos los órdenes tener la brújula apuntar bien para encontrar sobre todo soluciones, para encontrar un tránsito acomodado para las grandes mayorías es una de las misiones primordiales que tenemos en la política. marcar bien el norte hacia dónde vamos y cómo lo hacemos. Eso es uno de los grandes secretos de la conducción política. Gracias.